¿Quién vive? Tutorial de cómo hacer sorbete de carretón en tu propia casa. Primeramente en una olla le vamos a poner, miren, una taza de rezo de agua. Después le vamos a zampar media libra de azúcar. Después le vamos a zampar dos cucharadas, dos patadas de chucho de maicena simple. Esa maicena tiene un color bien raro, como que es color gargajo. Pero así se va, ni modo. Zampéjela también. Ya después de eso, le vamos a zampar ahí en el cumbo. Menelo con la pata de chucho. Y después, que hierva es volado, como te hierve la sangre cuando ves que la otra es con tu ex. Ya después, miren, la zampamos en la mica de tu abuela. Le zampamos una piña fruta, lo que tengas. Y le zampamos la mitad del churute, de la sanguasa que hicimos. Después la zampamos botoneta y lo reservas a la refri. Ya después le ponemos la mitad del agua y le vamos a hacer sorbete de masa para que engordes a tus hijos como con cuche. Ya después le ponemos dos cucharadas de masa. Y miren, lo ponemos ahí. Le ponen maní, gualpiste, lo que sea. Y chacas para adentro. Vaya, vamos a hacer la mielita con una taza de coscafé de Edeja que te ven en promoción. Le zampamos media libra de azúcar y le zampamos color peperecha. Color peperecha como tu vecina, como tu prima. Vaya, después le vamos a poner ahí limón. Miren, ese limón es para que no se haga piedra ejebolada y no lo esté meneando. Cuando te quede así que salga, cuesta salir la burbuja, es que ya está la miel. Vaya, le vamos a poner, miren, la resalía. Miren, qué rico se escucha el sonido, ve. ¿Quién vive? Ay, lo asusté, ¿verdad? No han pecado, hermano. Vaya, después le vamos a zampar azúcar glas. Si no tienes azúcar glas, ponele azúcar normal y le vamos a poner manteca de hormiga. Después le vamos a zampar también harina para pan. Y lo van a menear, macháquelo. Y digan, huirguardio leviosa. Huirguardio leviosa. O sea, ya está. Vaya, ya después le ponen los colores y no tienes color o desaparle un achote. No color tierra, no hay problema. Y miren, empiezan a menear, meneo, así como cuando a bailar, ¿verdad? Por un mascón de alambre, miren. Allá en las ferias patronales, vaya. Y ya después de eso lo ponemos en una cacerola, le dan vuelta como te dio tu ex. Y ya después lo ponen en las sardinas que te dio el gobierno. Pues sí, de algo sirven también, ¿verdad? Y ya después, miren, le empiezan a raspar, así como te raspan las patas cuando te picabas. Cuando andas hongos, miren, y con eso voladito. Y lo ponemos en ese, el barquillo. Le ponemos los conitos, le ponemos los servetitos de esos, de esos, de carretón. Y miren, le ponemos la mielita, qué rico, ve, chacas para adentro, ve, qué rico. Miren, con la baricueta de nejapa, ve. Ya después, si no quieren hacer el barquillo, lo pueden poner en el plato de la doctora Juguete. Y miren, chacas para adentro.